Tras meses de demora por fin Saldacruz apareció en escena, hablamos de la primera pick-up en la historia de Hyundai. Sobre la base de la plataforma de la Tucson, Hyundai creó una pick-up de cuatro puertas y para cinco pasajeros. Desarrollada en Estados Unidos, la nueva pick-up de Hyundai mide 4,97 metros de largo, 1,90 de ancho y 1,68 de alto, con una distancia entre ejes de 3 metros. Estéticamente se destaca su parte frontal, que ostenta una gran parrilla que se combina orgánicamente con las luces diurnas incorporadas y los faros en los paragolpes. Al observarla de perfil se aprecian líneas ascendentes como principales características y llantas de aleación diamantadas. En la parte trasera se observan faros en forma de flecha y el portón de carga con la leyenda del modelo a lo ancho. En el interior predomina la tecnología y como parte del equipamiento hay un sistema multimedia en una pantalla táctil de 10 pulgadas compatibles con Android Auto y Apple CarPlay. Debajo de ella figuran los comandos táctiles, como por ejemplo el de la climatización. Además hay un instrumental digital de 10 pulgadas tipo tablet más un sistema de sonido premium. Ya hablando del equipamiento de seguridad, cuenta con frenado autónomo de emergencia, detector de peatones y ciclistas, alerta de cambio de carril involuntario y detector de fatiga. Dato al menor, cada cliente tendrá la posibilidad de adicionar el de alerta de punto ciego, de tráfico cruzado y el control de velocidad crucero adaptativo. En relación a la mecánica se ofrecerá con dos motores nafteros, uno de 2.5 litros de 190 CV y 244 Nm de torque asociado a una caja automática de 8 velocidades. Y otro motor también de 2.5 litros pero que eroga 275 CV y 420 Nm de torque con una caja automática de doble embrague y 8 marchas. Ambas versiones tienen sistema de tracción integral con selector de modos de conducción. Será presentada en Estados Unidos durante el mes de abril. Hasta el momento, la automotriz no confirmó si llegará al mercado argentino. Su arribo dependerá de la definición de mercados de exportación de la fábrica de Estados Unidos, su competitividad y de la evolución de la situación de funcionamiento de los permisos de importación, según deslizaron desde la actividad local. Todo hacía indicar que este nuevo producto comenzaría su fabricación a principios del 2021, aunque el COVID retrasó considerablemente esas previsiones. En cualquier caso, no hay que preocuparse, porque con la reprogramación será hacia fines de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!